Amigos, fíjense que no lo veo roto. No van a creer todo lo que me acabo de hallar aquí, amigos. No van a creer lo que me acabo de hallar aquí. Hay una cama aquí abajo, amigos. Pero no sé si esté manchada. Miren, se ve aquí manchada. Pero usted se ve buenísima. Entonces vamos a ver si la podemos sacar. Miren. Vamos a ver qué pasa. Creo que con una lavada se puede, creo. Oye, la cosa es no romperla. Bueno. Eso no sé. El puchón ya no sirve y se va enseguida. Ahí está, miren. Creo que sí se le va a quitar con una buena lavada. Creo, ¿eh? Bueno, esto me lo va a llevar. Es lo primerito que cae, amigos. Es lo primerito. Buenos días a todos. Saludos. Saludos. Y bienvenidos a Chucho, lo que quieran oficial. Le van a faltar piezas, estoy seguro. Las patitas. Las patitas. Le faltan las patitas, amigos. Exactamente. Son unas patitas que lleva. Unos borditos. Ah, ahí están. Ahí están. Ya lo mire. Entonces, mi gente, sí me llevo los demás. Espérame. Espérame un ratito, ¿ok? Este ya no lo compran. Está muy grandotote y muy raro. Miren. Estas son sus patitas. Ah, sí las trae. Sí las trae, mi gente. Estas son las patitas de medio. Listo. Y creo que esto es todo. O sea, si la quieren armar como camita completa, pues adelante, ¿verdad? Está completita. Pero sí necesita una lavadita la tela. En eso sí. Miren, también está aquí con una lavadita. Y están los tornillos, todo. Perfecto. También se va. Bueno. Ahora acomodar para atrás. Bueno, amigos, otro día más, mi gente. Otro día más de trabajo. No nos queda otra aquí en Estados Unidos. Más que trabajar, amigos. No queda otra, mi gente. Bueno, aquí voy llegando a otro montoncito. Esperemos que nos vaya muy bien hoy con chacharitas. Y se ve bueno, ¿eh? Miren. Bueno, creo que aquí nomás va a ser la bicicleta, mi gente. La pura bicicleta, amigos. Aquí la marcha de este lado. Vámonos. Amigos, otra camota, mi gente. Y es la misma de la niña, pero esa sí la rompieron. Creo que esa sí. Ay, Diosito santo. La rompieron. Sí, el tubo lo quebraron. Ahí está. Jalaron, no, se atornillaron. Pero bueno, amigos. La pura cabecera está bonita. La cabecera está chula. Vámonos. Y el colchón también se mira muy bien. Mirá en eso. Vean el colchón. Tantito se ensució de arriba. Miren el colchonazo. También nos voy a llevar eso. Esta cabecera se va aquí conmigo. Miren. Aquí con otra, miren. Con la telita. Ojalá me encuentre diez de estas. Me encargaron varias así. Cabeceritas. Pues ojalá. Amigos, aquí hay una bolsa de ollas. Esta, esta creo que es de ollas, ¿eh? Creo. Ahí están las ollas. Una moquila. Vamos a contestarle a una seguidora que nos dijo. ¿Qué coño, Chucho? ¿Cuándo abran bolsas? Mira, normalmente las abro jueves y viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Pero si no encuentro mucho, las abrimos al final del video. Como bonitas. Como depende de cómo nos vaya. Y las abrimos al final del video. Mazo. Uy, no. Ollas y cácaras. Sí, ¿no? Bueno. Es que olí algo, olí algo. Esta olla es tan grande. Se ve que tan grande. Bueno. Le contestaba, le digo que... Depende de cómo vaya el video. Que es casi, casi, casi. Y te digo que... Que normalmente no abrimos lunes ni martes al final del video. Porque lo encontramos, gracias a Dios, bastante. Pero... Pero... Nunca se abre. Pero normalmente es jueves, viernes y sábado. Las bolsas abrimos. Bolsitas. Que lleva un Chihuahua solo cruzando la calle. Ah, no. Allá viene. Allá va un Chihuahuita. Ahí va, ahí va, ahí va. Chihuahua. Así que las bollas, las bollas. Las bolsas estas que agarramos ahorita. Sí, las voy a enseñar. Son ollas. Son ollitas. Vamos a encontrar unos botes. Botes verdes. Como los de ayer que me encontré. Muy bonitos los botes de ayer, eh. Muy bonitos. Así que... Y bolsas tenemos bastantísimas para abrir. Ya tenemos bastantísimas en la bodega. Ahí las abrimos. Déjenme ver este quemador que está aquí. Una sopladora. Lo demás no sirve. Esto ya se ve enseguida. Aquí, 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 acá atrás. Miren. Esta sopladora está viejita, miren. Una Black & Decker de las antiguitas, amigos. Pero es sopladora. Y este para hacer los tamales, mi gente. Está chulada esta, miren nada más. Lo compró ni lo usó, vean. No les voy a echar mentiras, eh. Miren. Una oxidada porque le cayó agüita en el patio. Pero miren. Miren su papelito. Miren. 60 dólares gastó, amigos. Y no lo usó. Es lo que vale, mi gente. Me llevaron las sillas, pero ahorita no voy a llevar esto. Vamos a llevar otras cosas. Este. Esto se mira bien también. Pero miren. Bueno. Hay que aprovechar el camión, amigos. El camión. Este nadie se lo lleva. Miren, amigos. Solo sopleteó. Llenó las bolsas. Y ya dijo. Ya, ya. Luego compro otra nueva. Pero no, no, no. Miren. Y la bolsa está buenísima. O ya van a vender la casa. Miren. Está buenísima la bolsa. Aquí recoge las hojas y toda la basurita. Ajá. El cablecito. También se va para arriba igual que la otra. Así, amigos. Sopla. Este recogedor de... Y así las pone en bolsa, miren. Bueno. Vámonos. Este mueblecito que está aquí solito. Se mira. Se mira bien. Se miraba todo. Esta cuarta. Y aquí está rotito. Bueno. Parece que la madera es así. Parece. No, 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 no. Parece, pero bueno. Ahí luego investigo si es así la madera. Amigos. Cocinita. Esta pinky no se ve toda maltratada. No se ve maltratada. Así que me la llevo, amigos. Esta pinky que está aquí. Esta. Esta me la voy a llevar. Está muy bonita. Bueno. Le faltan todas sus piezas. Espérenme. Esto va así. Ándale. Creo que va así. Y luego se para. Vamos a ver. Ándale. Muy bien. Creo que no me falta la mala llave. Creo que esta es la llave, amigos. Esta que está aquí es la llave. Esta. Creo que va aquí. Ya se le cayó la pieza. Pero no sabía que se desbarataba. Creo que va aquí la llave. O no. Pues creo que sí, amigos. No me la llevo. Vamos a ver las refacciones. Miren las refacciones. Miren. Qué bonitas. Miren. Para un carro de cinco birlos. Oh. Aquí ya está reventada. Pero esta está bonita. Cinco birlos. Llantita. Esta me la llevo también. Vamos a. A echar el aire acondicionado, amigos. Esa llanta ya no me la puedo llevar, amigos. Y esta ya se reventó. Esta ya no sirve. Pero la puedo echar al fierro viejo. Pero tienes que sacar la llanta. En el fierro viejo tienes que sacar la llanta y todo esto mejor. Hay que revisar estos mueblecitos a pesar que están sucios. Están empolvados. Hay que darle una checada si no están quebrados, no están tostados. Este. Por lo menos aquel no, pero este sí. Miren. Si están tostados, ya se quiebran tan fácil. Pero si estuvo dentro del garage, cambia la cosa. Están fuertes. Esta está fuerte, amigos. Este está fuerte. Este. Aquel ya no pasa. Pero por este me dan hasta 15 dolaritos o 10. Fácil. Depende como esté, amigos. Por eso me lo llevo. Miren. Solo está sucito. Miren. Y no está tostado. Tostado es que esté quemado por el sol. Porque aquí se tostan las cosas. Vamos a poner aquí porque lo voy a desbaratar. En cualquier momento le damos a la desbaratadita para que no ocupe espacio. Amigos. Allá hay tele. Hay un DVD. Para acá hay una cajonera y unos banquitos, mi gente. Primero lo importante. Dos banquitos que están allá parados. O sea. Hay tres cosas. Esta también se va a ir. Pero primero. Lo que vean mis ojos. Antes de que me los ganen. Una sala y un oso. Uy, miren. Miren los banquitos altos. Vamos para allá abajo y un oso. Ahora sí, amigasos. Vamos a ver qué hay aquí. Aparte de que hay una bolsa con chacharas botadas. ¿Qué es esto, amigos? Oiga. ¿Qué es esto? Ok. Pero esta. No la tiene adentro. Nunca la tiene adentro, amigos. Uy, uy, uy. Primera vez que me gano algo adentro. Ay, no. No puedo creer. Primera vez, mi gente. Espérenme tantito. Voy a ponerlo ahí tantito. Termino a revisar. Ya me gustó esto, amigos. Ya me gustó. Espérenme, espérenme. Acá hay algo. Miren. Hay que levantar estas cosas que están para acá. Hay que levantar para allá. Bueno, que tomo el camión a esta barra. Pero, miren. Me gustó esto. Vamos a ponerlo para acá. Y vamos a... Ay, miren. Hola. Pobrecito, amigos. Pues, ni modo. Así es esto, mi gente. Así es esto, amigos. Bueno. Ya sé. Ya no lo quisieron. Bueno. Vamos a subir la bolsita. Y aquí están amarritos. Miren. Están chulos, mi gente. Son altos. Están chulos. Y, pues, la bolsita ya sabemos quién la enseñamos, ¿eh? Ahorita la enseñamos en un ratito más. 100% seguro que esa tele prende. Ok. Estoy 100% seguro. Vamos a poner esta cajonera para acá. Pero estoy 100% seguro, amigos. Así que esa tele va aquí adentro, amigos. Miren este DVD. Es un DVD. Le falta el cable. Pero, pues, ahí encontramos. Y es un Panasonic. Ya no se usan tanto, pero me llevo. Si no lo quieren, ferroviejo, amigos. Ya no se usan tanto, amigos. Ya los están botando todito. La televisión zona. ¿Qué vale? Ahí está. Esta sí va a prender. Seguro. Les digo que 100% seguro que prende. Pero pesa un poquito, ¿eh? Creo que sí pesa. Es la que pesa un poquito. A ver, vamos a ver. Sí, más o menos. Más o menos. Esta cae grandísima, amigos. Y muy bonita, ¿eh? Está súper bonita. Es una Braviva Sony. Uy, mi marca favorita. Son buenísimas. Va a prender. No hay falla, amigos. Va a prender. Vamos a poner un hilito, mi gente, para que no se las tire. Un hilito bien macizo. Ahí está. Sí, porque si no lo jalo duro, la tele se va a la vea. Vamos a dejarla duro. Sí, ya las conozco, César. Vámonos. No van a creer todo lo que me acabo de hallar aquí, amigos. No van a creer lo que me acabo de hallar aquí, amigos. Vean esto. Está nueva, amigos. Lo que se dice, nueva, mi gente. Nueva con sus man... Miren. Miren, amigos. Nueva. Miren, mi gente. Nueva máquina de cortar, amigos. Nueva. Ay, ay, ay. Pero no vamos a poner esta que sí. Es de... Es de... Miren, amigos. Nueva. Ahí está. Canastita. Y máquina nueva. Acá arriba. Aquí arriba. Ahí está. Vámonos. Ahí está el cargador y todo. No sé qué se corte con eso, pero... Está bonita. ¿Cómo ven? Eh, estoy yo aquí. Dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Voy a apurarnos, amigos. Que, bueno, esto va para adelante. La nevera también para adelante. Aquí para la troca delante, amigos. Aquí con mi herramienta. Miren, aquí traigo matracas. Traigo de todo aquí. Por cualquier cosa. Ando preparado con esta bolsa. Ya traemos para desbaratar camas. Pero si alguien se queda ponchado, le echamos la mano. Traemos de todo. Ahora sí. Bueno. Esto para adelante. Y este. Este va a necesitar una lijada acá arriba, eh. La tablita va a necesitar una lijada. Pero vean qué canastas más bonitas. Y esta. Esta se ve bonita también. Va por acá. Bueno. El espejo, mi gente. Este sí me enamoré de él, amigos. Me enamoré del espejo, mi gente. Miren que para que yo me enamore de algo. Ay, ay, ay. Pero este sí está bonito. Bueno. Vamos de acá arriba. Arriba. Qué costadito, miren. Yo, olé. Y esta canastona. Qué bonita está. Soy o yo. Oiga, yo me metí aquí porque dije, no, voy a ir ahí. Esa área no saca nunca, 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 nunca. Nada bueno. Nada más vean al tiradero. Y cómo salieron cosas de ahí. Bueno. Vamos a meter esta por aquí. Así, miren. Ahí se va bien bonita. Algo que se me quede, mi gente. Algo que se me ande quedando. Uy. ¿Qué es esto? No sé. 30 dólares. ¿Qué es esto? Está pegado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ahí me dicen en los comentarios, ¿sale? Está bien pegado. Luego lo checo porque vale 30, no sé. Bueno, vámonos. Mi gente, ando en un barrio donde me puede salir un alacrán, un león, una hiena. Me puede salir una cascabel, pero no importa. Si hay cosas buenas, yo me meto. Yo, 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 yo. Con esas bolsitas. ¿Qué hubo con esas bolsitas blancas? Déjenme revisarle, ¿sale? Pero como les digo. Ando arriesgando aquí. ¿Qué te puedes encontrar aquí, amigos? Pero ya vieron lo que me encontré. Wow. Otra, otra cosa acá, ¿eh? ¿Qué es esto? Uy, esto es tan antiguo. Sí, ¿verdad que sí? Esto es el daño de los dinosaurios. Miren. En serio. Está raro. Hay cosas, amigos. Hay cosas antiguas que encuentro. Ustedes saben. Vamos a ponerlo por aquí. Está hermosísimo. Mejor adentro. ¿Saben qué? Mejor adentro porque está raro. No vaya a ser que sea de marca, miren, francesa, miren. Fran. ¡Fran! Es de Fran, amigos. Fran, encontré tu olla. Y dice Fran Coma. Bueno, no se apellida Fran Coma. Uy, qué bonito está eso, ¿eh? Espérense, espérense, espérense. Espérense, que aquí me puede salir una alacrán, como les digo, ¿eh? Ah. Chucho, ¿qué andas haciendo? No fui yo. Yo ando calladito, amigos. Y esto. O sea, se desfondó y abajo. Ya estoy yo muy... Uy, ay, ay. Mira, dime qué tiene herramienta, aunque sea, para que yo me emocione y me ponga contento con esa marca que dice Malboro. Vamos a ver qué tiene adentro. No, amigos. Ando... Ay, mi gente. Traigo más suerte que un trébol de cuatro hojas. Yo traigo seis hojas, mi gente. Vean esto. Le tiro fe, ¿eh? Entré de lejos, miré. Dije, voy allá. No, le digo, allá no encaré nada. Pura perder tiempo. ¡Wow! Esta me gustó también para mí. Para herramientita, pero tiene mucho polvota. Vamos a echar ahí. Espérenme, mi gente. Vamos a poner otro guante porque así me va a salir un alacrán. Miren esos libros. Unas pinzas de punta. Miren. Miren estas pinzas. Están muy chistosas. Antigua, seguro. Miren la antigüedad que deben tener. Bueno, amigos. Vamos a poner otro guante porque aquí ya me dio miedo. Bueno, ya regresé. Ay, chiquito. Ay, ay, ay. Que no tenga nada en las bolsas para que no me las lleve. Porque me da miedo. Pollas, mi gente. Pollas. Ay. ¿Qué será esto, amigos? Me tengo que arriesgar, mi gente. Pues esta es la vida. Sí, así es la vida. Arriesgarse. Hay una pelota aquí muy bonita, yo creo. Pero esta la pusieron aparte otras personas, ¿eh? Déjenme decirte que aquí hay un zapato. Y hay otro par de zapatos. Así es la vida, amigos. No todo. La misma persona nos puso todo, ¿ok? Vamos. Aquí vino buena gente. Vamos a sacar. Ahora sí. Voy a hacer un poquito de escándalo. Discos que nunca escucharon, miren. Nada más gastaron. Fíjense, ¿eh? Nada más gastaron dinero, miren. Classic Country. Classic Country 1980 a 1984. Wow. Díganme si no están aquí huevos estos discos. Bueno, miren. Ahora vamos a sacar la olla. Aquí la olla. A nosotros se les enseño bien. ¿Qué les parece si la llama? Si sacamos este disco. De 1980 a 1984. Miren. La olla nunca la usaron. Miren. Vamos a echar el disco allá adentro. Que no se me olvide. Amigos. Esta olla está increíble también. Está muy bonita. Vamos a poner tantito aquí. Y la tapa acá para que no se rompa. Porque no sé qué tiene estas bolsas. Estas bolsas tienen pilón. Creo que estas bolsas tienen ositos, ¿eh? Sí, tienen ositos. Le voy a dar una abierta a poquito aquí arriba. No. No, amigos. No tienen ositos, mi gente. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Porque ya aquí está. Ya no me gustó, amigos. Como les digo, esta área está. Se puede salir aquí algo muy raro. Sí. Esta es la que tiene los ositos. Sí. Y tiene. Esta tiene ositos, amigos. No, ya mire que no. Este es un emprimedor de jugo mexicano. Que allá los usaban en México. De esos, miren. Ay, ay, ay. Bueno, no. Mejor nos quedamos un ratito más, ¿sale? Ya me quería ir, pero. Ahí está adentro. Estoy seguro. Sí, ahí está adentro. Hay cosas que no usó, ¿eh? ¿Cuántos años se puede tener este emprimidor de jugo? Véanlo. Véanlo. Qué chistoso. Lástima que ya no hubo jugo de naranja, amigos. Lástima. Y no me pregunten por qué. No me pregunten por qué. Jota. Vamos a recoger esto que boté por acá. Estos libros han tenido una antigüedad enorme, gente. Estos libros han tenido una cosa enorme. ¡Wow! Enorme la antigüedad. Vean esto. Bueno, mi gente. Aquí sigo, aquí sigo. Yo voy a seguir tantito aquí. Ya me dio mieditis, pero no pasa nada, amigos. ¿Qué hay en esta caja? ¡Híjole! ¿Te atreves, hijo? Ya va a abrirla, llevártela. Más antigüedad, amigos. ¡Oh! Los vasos. 200 mil años han tenido estos vasos. También me la llevo, amigos. Me voy a llevar la cajita. ¡Oh! No, la cajita, amigos. Con unos vasos espectaculares. Sí, mi gente, así. Hay que se vaya, Tatito. Ahí te acomodamos. Ahí te acomodo, amigo. Está bonito. Está bonito todo aquí. Está bonito. La verdad que sí, ¿eh? Hay cosas muy buenas. Este va a cambiar el aceitito. Esta es... Oh, no. Yo pensé que esta era para cambiar el aceite, ¿saben? Dije, aquí hay un bote para cambiar mi aceite. Bueno. Vámonos ya, porque el camión me gana todo, mi gente. Y ya no podemos rescatar algo caro, nada. ¿Qué puedes ver en esta caja, amigos? Es que no quiero romper las pobrezas, mi gente. Pero algo, algo, algo. No, puro pequeño. Vámonos, amigos. Vámonos ya. Pero esta sí me está llamando la atención. Esta. ¡Vámonos! Ahora sí ya. Esta maleta. Esta tiene... Eres ingeniero, amigos. Eres ingeniero. Vean la maleta. Bueno, vámonos. Vámonos, que van a chambearle. Cambiar ahí, amigos. Y cuando van a chambear en un área, no tienen que estorbar nadita. Mejor vámonos. Pero sí salieron cosas buenas. Y creo que va a haber más, ¿eh? Puedo regresar, ¿eh? Ponme en los comentarios si quieres que regrese yo. Porque creo que va a haber más cosas, amigos. Pero sí me da miedo ahí, amigos. Es que da miedo. Vean las casas. Esto ya es donde hace... Fue de la época de... Pues de la época de los sesentas, amigos. Estas casas fueron primeritas aquí. Son las primeras casas. Vean. Ando en un pueblito. Se me ocurrió entrar. Miren. Esa ya la van a derrolar. Aquí ya la remodelaron. So, aquí puede salirte algo. Sí. Bueno, amigos. Si quieres que regrese ese montón, yo regreso y les hago un videito especial ahí. ¿Sale? Pero ya con calmita. Porque el camión anda con... Yo no sé qué sea. Aquí está. Es... ¿Qué es esto, amigos? No sé qué sea esto. De verdad. Esta. ¿Y de qué será? Parece pastel. No sé. Un pastel o algo. Miren. Se abre. Es como para hacer un pan, ¿no? Bueno, luego lo abrimos. Si metes ahí un pan, yo creo, de azúcar o algo. Miren. Qué bonito. Y también la jaulita de perrito esta que está aquí. Parece que también se va. A ver su jaulita. Déjenme ver si está rotita, ¿ok? Vamos a ver. Le giramos para arriba. No. No está rotita. Esa se le puede poner a puertita y todo. Pero miren qué bonita. Pero tenemos que meterla bien acá arriba y no se rompa. Es muy frágil, amigos. Mi gente. Más chacharitas. Y miren lo que me acabo de traer para acá. Miren lo que me acabo de traer. Esto me gustó bastante. Esto me gustó bastante. Miren qué bonito. Miren. Miren. Hay tres placas repetidas donde yo estoy. Una. Una. Dos. Y tres. ¿Para qué pusieron tres de la misma si son cuarenta y tantos países, ciudades, que diga quién está? Otra repetida. Aquí está otra. Cuatro. ¿Para qué tantas, mi gente? Cinco. Seis. Oh, my God. Bueno. Si está tu placa aquí. Si aquí estás en Estados Unidos, pues, ponme ahí. ¿Dónde eres? Tenemos de Texas. Arkansas. Illinois. Ohio. Kansas. Esta de Arizona está bonita. Esta de él. Pero bueno. Si está tu placa aquí, dime. ¿Sale? La vamos a poner allá en la bodega. Ya saben dónde arriba. Vamos a ver los platitos, vasitos. Traigo mucha suerte ahora con la porcelana, amigos. Vean. Traemos suerte con mucha porcelana. Vean nada más. Otra porcelana. No, los platitos que están acá abajo. Vean, vean esto, vean esto. Vean qué bonitos. Vean qué bonitos platos. Estos, estos, estos. De colores. Oigan. De colores del vaso, miren. Lo mismito, el platito. Oigan. La verdad que. Pues sí, a lo mejor ya se aburrió. ¿Cuántos años? Veinte años con ellos. Treinta años. Ya se aburrió, mi gente. Ay, ay, ay. Mira. Ay, Dios mío. Todo va a la basura. No sé por qué hacen esto, pero bueno. Bueno, es que. Pues también. Ya sabemos. ¿Quién no quiere? No lo vas a poner a vender. Y yo lo van a poner a vender en la página. No se vende esto. No se vende, amigos. Lo más fácil es venderlo para México. Y allá se vende. Todavía se usa allá. Pero aquí ya no se vende. Ni un güero va a comprar nada de esto. Ni un novio. Pero bueno. Vamos a garantir las donaciones. Si las donan. Entonces las donaciones se está haciendo más rico que te haga. Por eso sacándolo para afuera. Te haga rico el que tenga ganas de trabajar y buscar. Ese que se haga. Bueno. Pues no tan rico porque miren cómo estoy yo. Tengo que parar, amigos. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Despacito, despacito. Ahí está. Ya vale. Amigos. Miren lo que me voy a llevar, amigos. Sí me la voy a llevar. Solo le falta una buena limpiada. Ahorita se la enseñamos bien. Está gris, pero con agua calientita. Con máquina de presión. Está gris, amigos. Nada más le falta aire. Incluso la puedo poner a vender en una página. Aquí. Un güero si te la compras. La verdad que sí. Unos 50 dólares si te da un güero. Le faltan unos plásticos aquí que van alrededor negros. Pero yo creo que unos 50 sí me dan. Si la la hago bien, bien bonita. Y que estén bien infradas las chantas. No le falta nada, amigos. Por ahorita nos vamos así, ¿ok? Por ahorita. Vamos. Un montoncito que está ahí. Hay un montoncito. Pero mire, pareció que había juguetes, ¿eh? Parece que vi juguetitos. Me voy a apurar rápido, ¿eh? Rápido, rápido. Una, dos, tres. Aquí en esta bolsita parece que vi juguetitos. Esta. Ay, chay, chay. Ay, chay. Chacharitas. Hay un videojuego ahí adentro. O no sé qué es, pero parece videojuego, amigos. Ay, ay, ay. También la casa está bien bonita. O sea que puede ser que algo bueno echaron, ¿eh? Hola, sala. Lástima, lástima de sala, amigos. Vámonos. Es que a esta área les digo que es raro que saquen algo. Pero vine a ver porque te encuentras en ley cositas. Pero es raro, amigos. Pero bueno. Me llevo cada sorpresita aquí. Que ya casi me está gustando venir todos los días. En esta área sacan todos los días, amigos. Aquí no les importa si los multan o no. Créanmelo. Cada que vengas hay algo. Una chacharilla ahí. Podridita, rotita, lo que sea. Pero hay. Bueno. Seguimos, mi gente. Miren. Ventilador y un calentón para el frío, amigos. Ahorita para que se venga el frío. Miren. Ahorita se va a venir el frío ya, ¿no? Demorando unos mesesitos. Unos tres mesesitos o dos. Y se viene el frío, amigos. Este me lo voy a echar también. Para acá. Ya me voy a subir a acomodar las chacharitas estas, amigos. Ventiladorcito que normalmente sí prende. Créanmelo. Sí. Sí prende. Supongamos que me encuentro cinco ventiladores al día. Uno no prende. Uno no va a prender. Chance dos. Dos. Me ha pasado que dos, pero. Casi, casi prenden todos. Casi, casi. Amigos, aquí está una silla y acá está la otra, miren. Yo, ole. Amigos. Miren las sillitas. Qué bonita, ¿eh? Oigan. No van a creerlo. Pero ahorita que vi un señor ahí. Salió para aquel lado. Voy a ir a verlo de aquel lado. Porque me hizo señas que lo esperara. Bueno. Vamos para arriba a las sillitas, amigos. Vamos a ver la mesa, amigos. Vamos a ver. eso que es bueno, va para arriba bueno amigos, ya vendí una cajonerita me la compró una persona miren, 10 dolaritos me dio le dije, dame 10 dólares la blanquita cajonera se fue bueno amigos, ya terminé de limpiar ahí ojo, ojo lo que les voy a enseñar ojo, ojo mis favoritos estribos no son muy caros estos, pero la verdad que allá está enfrente de la camioneta doble cabina me tomo foto ahorita para saber y de verdad los vendé a gusto la cajita de, la cajita de, están nuevecitos miren, están medio nuevos no están muy pisados, la cajita de la cajita de tornillos vale 20 dólares estos estribos me dan 130 por ellos, fácil pero como están en buenas condiciones lo voy a limpiar muy bien ok, doble cabina silberado sin tornillos cuatro lamparonas y óbule bueno mi gente trataré de pedir 150 por ellos porque están en buenas condiciones aquí salió gracias a Dios ya de a golpe esto es lo que me gusta encontrar todo me gusta, ¿no? pero esto te emocionas porque dices tú ya, ya ahí está ahí está y todavía faltan tres horas de búsqueda entonces ahí está bueno hay que subirlo rapidito mi gente no puedo mi gente bueno creo que me la puedo llevar déjenme ver va a estar blanco sí, mire ya mancha amigos mancha, mancha pero sí, ya no están tostaditas la mesa está cuarteada o no creo que la mesa podía, sé que se salve vamos a ver puede ser no sé por qué pienso que se puede salvar la mesa no sé por qué pero mire cómo manchan esas sillas ya toda también la mesa amigos miren tostada sí, ya no cuántos años mi gente quiere que pase la mesa mancha mucho mancha mucho amigos tostada por el sol todo está tostado mire sí está tostado ni modo dos patincitos amigos patincitos dos patines ¿qué? ¿lo aventamos o qué? ¿le damos una vuelta? no chucho no lo hagas se puede descaer y te rompes un brazo y ya no va a haber videos por meses pero lo puedo lograr vamos a ver muchos dicen que sí la puedes ahí voy fíjense ay chucho wow miren no, le doy vuelta miren miren cómo doy vuelta y le puedo agarrar como patines de esos de hielo miren miren no, no, no otra 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 porque no me van a creer que estoy yo va es que así los calo bien vamos un pie primero y luego el otro bueno ya no ya yo sé que se están riendo algunos amigos fíjense que no lo veo roto no lo veo nada nada roto amigos y ustedes que me lo miran se mira bonito el color la verdad me gustó el color bastante amigos me gustó bastantísimo este color vamos a ver me gustó bonito está bonito sí está bonito el sillón sí así es ya le di la vuelta y creo que así es bueno me lo voy a echar amigos hay otra maquinona mi gente otra maquinona miren ahí está el cable puesto touch pero el control estas llevan control si cierto bueno aquí dice amigos es que la otra si tenía control y esta no tiene no lo votó no las agarran si no tienen control si no las van a agarrar señores no me la van a agarrar pero aunque sea si no me la agarran pues para el ferro viejo amigos para el ferro viejo si no la quieren ya ahora sí no me agarraron una que por el control miren aquí está la ahí la vamos a poner para ahí atrás bueno pues ni modo a ver qué pasa amigos no hay video la conecto y si gira así si gira así pues sí se hace bueno va para arriba miren amigos me encontré esta de vasos tirada miren son vasos bonitos miren son puros vasos bonitos mi gente y estos botes también los encontré los levanté hace ratito nada más que no se los había dicho aquí vamos a ver ahí está ahí estaban los vasitos ya saben bolsitas hay que abrir bolsitas amigos tengo un montonón de bolsas abajo de este fierro hay una oigan ya tenía tiempo que no se miraba estos oigan me acuerdo cómo botaban de estos antes esos fierros te lastimaban bonito mi gente si te pegaba un fierro de estos salían disparados para arriba ya no miraba tenía tiempo que no miraba de estos pero miren esta camita esta es una cama twin nos pones un colchoncito y listo así que te la llevo un peli mecanito y debajo el fierro este fierro era muy peligroso en aquella época hace un año y medio atrás ahí trataba yo muchos de estos miren una twincita que bonita se abre y listo un colchoncito chiquito y listo para el niño un cable y un cuadro parecen juguetes pero no bueno para arriba amigos aquí hay un espejo gigante este espejazo miren este espejo está bonito amigos es un espejo muy grande miren encaja mi gente encajita miren está grande está bien pesado amigos pero así lo voy a echar amigos y el colchoncito no sé si pasa vamos a ver si pasa el colchoncito está con forro verde verde pistacho no ya está raspado de este lado ya lo vi que está todo raspado bueno vamos a subir el espejito vamos a ver un ventilador ahora amigos que está por aquí tiradito y ya nos vamos mi gente yo creo que ya no ya se quebró amigos está quebrado amigos miren pero sirve sirve está quebrado pero abotan muchos de estos y le podemos cambiar la piececita esperamos que este sirva bueno mi gente ya casi nos vamos bueno amigos ya nos vamos ya nos vamos le dimos fuerte ahora si salió con todo me gustó los estribos amigos los estribos son los que me encantaron más más los estribos y pues bueno cuídense de mucho pásenla bonito buenas noches a todos nos vemos mañana si Dios quiere con otro videazo como siempre videazos buenos adiós 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 adiós